Luego de seis días de estar perdido en la sierra, por fin, el señor José Refugio Palomera Reglas ya está con sus familiares, gracias a la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta. Según informó el bombero Refugio Palomera, hijo del extraviado, su padre salió de casa en la Colonia del Toro desde el pasado miércoles diciendo que iba a su rancho El Guajuco, ubicado en el ejido de Puerto Vallarta, a unas cinco horas hacia el cerro. Luego de seis días de intensa búsqueda, una brigada conformada por ocho bomberos y elementos de protección civil subieron a la sierra por el Cuale, donde por fin llegaron a San Pedro, donde una cuadrilla conformada por Sergio Ramírez López, titular de la dependencia, les esperaba con un vehículo tipo reino en el que fue trasladado al herido al encuentro con la ambulancia. Ya el compañero nos dijo que habían localizado a su papá. Inmediato organizamos la brigada para acudir los guías y ellos fueron los que nos guiaron hasta el lugar. El lugar está bastante accidentado, entonces una vez que lo localizamos, empezamos la caminata. Ahorita se encuentra ya restablecido dentro de lo que cabe, pues ya lo rellenate, ya está volviendo otra vez a la normalidad. Trae algunos golpes, bueno lo que es el golpe de la mula que se vivió en la parte de la región de lumbares y trae nada más la molestia sobre los codos, las rodillas, los pies que trae de amatización porque pues duró prácticamente tres días sin tomar agua, arriba de una piedra y pues no podía ni bajar ni caminar ni nada. Esa noche se informó que el señor José Refugio Palomera Regla se encuentra hospitalizado para realizar una valoración y rehidratación debido a que tenía tres días sin consumir agua ni comida. Pese a ello, se mantiene en aceptables condiciones de salud. Gracias. 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 Gracias.